Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Solamente una vez En mi huerto Grillo la esperanza La esperanza Que aludia el camino De mi soledad Una vez Y nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando Este minario Realiza El prodigio de amarse Hay campanas Y nada más Se entrega el alma De mi soledad En mi corazón De mi soledad 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 De mi soledad